Hoy ha venido un importante dirigente político de acá, Franco Macorizano, ingeniero de profesión, un gran trabajador, gran amigo. Hoy está con nosotros el presidente de la dirección municipal del Partido de Liberación Dominicana en el municipio de San Francisco de Macoriz. Con nosotros el ingeniero Enrique Rosario. Ingeniero, bienvenido al espacio. ¿Cuánto tiempo? No, cuántos días, hermano. Agradecerte a ti, Chiqui, que nos invita y siempre presto acá y a todo el pueblo de San Francisco, el país y el mundo, porque ya estamos conectados en todo el mundo. Así es, así es. ¿Cómo van los trabajos? Los trabajos políticos van excelentes. El PLD ya nosotros salvamos una etapa, que era una etapa de organización y reestructuración. Y ahora vienen las precandidaturas y los trabajos internos, con los compañeros trabajando, aspirando. Ya ha habido lanzamiento de precandidaturas al interno del PLD, a diputados. Ahí ya tenemos regidores inscritos dentro del partido de manera interna, que ya han empezado a, como se decía, engrasar la maquinaria y ya están en las calles trabajando. Seguimos con los esfuerzos concentrados. Un millón de amigos para ver. Y a la vez también podemos ahí tomar el pulso y la temperatura de cómo anda la simpatía del PLD. Y la verdad que va muy bien. Va muy bien. Y tú también vas muy bien. Tú estás aspirando a una posición, Enrique. Sí, nosotros somos un soldado del partido. Un soldado y la gran mayoría nos ha estado motivando para las aspiraciones. Y nosotros hemos decidido terciar, 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 por transformar, en lo que nosotros transformemos a San Francisco, por la alcaldía del municipio. Por la alcaldía. ¿Por qué alcalde? Cuando me visualizo de mi profesión como ingeniero civil, agrimensor, ingeniero geomático, conocedor de lo que es el tránsito, el urbanismo, el ordenamiento territorial, como agrimensor, trabajamos lo que es la titulación de terreno, lo que es el ordenamiento catastral, todo eso. Entonces entendemos que donde podemos llevar mayor nivel de aporte es en el municipio, en la parte municipal, y por ende nosotros siempre hemos creído que debemos trabajar y vincularnos a aquello donde podamos hacer el mayor aporte posible. Porque San Francisco está por encima de todo. En una alcaldía, tú entiendes que se puede hacer un mejor aporte. ¿Y por qué los franco-macorizanos debiesen votar por ti? ¿Qué te ofreces diferente a los demás aspirantes, a los demás alcaldes que han pasado por San Francisco? Lo bueno de esto es que la historia está ahí, cuando podemos verificar los últimos alcaldes que hemos tenido. Entonces yo te diría a ti lo siguiente, siempre el PRM, y esta no es la excepción, ha carecido de un plan real de desarrollo urbano de San Francisco de Macorí. No tenemos un plan de ordenamiento. Si tú me dices cuál es el plan, yo soy ingeniero y transmito con frecuencia planos por el ayuntamiento, de que conocemos esa parte, si tú me dices a mí cuál es la solución que se le ha buscado a los problemas fundamentales de San Francisco, que me pueda presentar el actual alcalde, el pasado alcalde, qué solución, cuál es la obra, cuál es la impronta que ha dejado, entonces yo te diría a ti el por qué nosotros tendríamos que votar. Cuando podemos verificar, nosotros somos un ente social, un trabajador, muy vinculado a la parte deportiva, a la parte social, a la parte gremial, con conocimiento del área de manera fundamental, tenemos conocimiento, como te decía a ti, de ordenamiento territorial, he sido profesor de ingeniería de tránsito por 12 años, hasta el semestre pasado, en la Universidad Católica Nortestana, quiere decir que conocemos de viabilidad, conocemos transporte, conocemos de tránsito, si trabajamos la parte de Agrimesura y conozco todo lo que tiene con el municipio, hemos trabajado en titulación de terreno en todo el municipio de San Francisco de Macorís, te pudiera decir entonces que nosotros tenemos que preparar una oficina de ingeniería geomática ahí en Catártaro Municipal, que está hecho un fiasco, si nosotros decimos a ti que en la parte de la tramitación del plano no hemos creído nunca la doble tributación que hace el constructor, donde a ti se le cobra, te pongo un ejemplo fácil, una urbanización tú cambias cuando tú la sometes el uso de suelo, para poder tú urbanizar, rural a urbano o viceversa, o de rural a industrial, una vez tú lo sometes y paga todo el impuesto, después el ayuntamiento vuelve y empieza a cobrar de a ti, por solas, resultante por resultante, y son dobles tributaciones, que el ayuntamiento la única parte que andamos buscando siempre son las partes de los tributos, si yo te diría a ti, que nosotros tenemos los planes y las estrategias para solucionar o amortizar bastante lo que es el entaponamiento y el tránsito de San Francisco de Macorís, te pongo un punto fácil, cuando tú has traído varios aspirantes, tú le preguntas qué tú vas a hacer, y le preguntas cuál es el problema de manera fundamental, ¿por qué tenemos entaponamiento en San Francisco de Macorís? los niveles de servicio de las calles, las dimensiones son muy estrechas en función del volumen vehicular, nosotros, la longitud de desarrollo entre una esquina y otra, una esquina de San Francisco de Macorís, son 100 metros, cuando tú vienes a pisar el acelerador, cuando tú lo pisas, no lo has pisado bien, cuando tú estás en la próxima esquina, no se te deja desarrollar por los cortos de los tramos que tú puedas tener un tránsito de manera fluida, ¿cuántas calles tenemos que entrar en el casco urbano? Una sola, la Salcedo, ¿cuál ha sido el plan de este ayuntamiento del pasado? Yo te voy a dar algo que pudiera mejorar, vamos a hacer en las calles Salcedo, parqueo cero en horario laborable, parqueo cero significa que desde el triángulo hasta la libertad, nosotros solamente de 7 y 3 de la mañana a 6 y 3 de la tarde, solamente se pueden parquear aquellos que van a descargar o a desmontar o a cargar cualquier tipo de mercancía, son tres carriles pero nunca han estado dos ni siquiera en uso por los estamponamientos, si ponemos parqueo cero, ahí tenemos dos carriles de manera permanente con fluidez vehicular. ¿Tienes un plan según veo? Claro que sí, si tú verificas, el desarrollo de San Francisco de todo el mundo es salir a Santo Domingo, si tú eres un constructor y nos reunimos con los comerciantes, los empresarios, los promotores inmobiliarios, y yo le digo, miren, vamos a buscar otras vías de desarrollo para San Francisco porque el promotor y el empresario que necesitan generar riquezas, salir a Tenares, sería norte, sur, el oeste, ¿verdad? Hacia el oeste, vamos a darte arbitrio cero para que tú desarrolles los proyectos urbanísticos para allá, no te voy a cobrar impuestos para que tú tus edificaciones, en vez de llevármela, que ya estamos en los Aguayos, ya estamos ahí en el distrito municipal de Aguayos, vamos a desarrollarla hacia Tenares, vamos a desarrollarla hacia Nagua, y te doy arbitrio cero para motivarte a que tus proyectos los muevas hacia allá, para que el crecimiento sea hacia allá, y también porque la tierra para salir a Santo Domingo tiene mayor vocación agrícola. ¿Dónde está el ordenamiento? ¿Hasta dónde se trabaja la parte agrícola? Dime cuál es la zona industrial de San Francisco de Macorís, ¿hacia dónde es? No tiene. Este ayuntamiento, ni el que estaba, te puede mostrar a ti hacia dónde va a dirigir el crecimiento, y cómo va a ordenar San Francisco. Cambio de uso de suelo, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde llegamos? Bueno, otro punto que es importante, veo que tienes el plan, para manejar la alcaldía, pero necesitas llegar a la alcaldía, y para llegar a la alcaldía necesitas los votos, y necesitas ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, pero también tienes que ser el candidato de la alianza, y ya se está hablando de alianza. ¿Tú estás de acuerdo con una alianza, con la fuerza del pueblo? Los peledeístas, los peledeístas. Y hablemos en esta primera etapa, que es en febrero, las elecciones municipales. Mira, los peledeístas siempre hemos estado prestos, hemos puesto por encima de nuestras aspiraciones, lo que son los intereses del partido y los intereses del pueblo. Si se diera una alianza, ¿hay acercamientos? Si se diera una alianza con la fuerza del pueblo, con las demás fuerzas políticas, con la única intención de salvaguardar lo que es el municipio y el país, el pueblo nunca la va a objetar, nunca la va a objetar, y nosotros siempre tenemos estado prestos, y hemos llegado a gobernar siempre aliados, aliados, o en alianzas sólidas, y los resultados están ahí. ¿Acá en San Francisco ustedes se han reunido con dirigentes de la fuerza del pueblo? No, nosotros hemos tenido reuniones, no nos hemos reunido, más que conversaciones, son nuestros amigos y hermanos, que hemos tenido a veces que coincidimos en algunos lugares, como mismo ustedes tocan los temas de los medios de comunicación, también los compañeros de nosotros los tocan, también ellos tocan sobre alguna posibilidad, pero nada de acercamiento desde el punto de vista institucional. Nos juntamos dos en un sitio, ¿y qué tú crees de este potencial? ¿Qué tú crees de esto? Pero nada, de ahí no ha pasado. Están en tercer lugar los peleadistas, como dicen la gente de la fuerza del pueblo, y como dijo la encuesta de Galo acá en San Francisco. Pero tú recuerdas que le cuentan a Galo, está yo mismo después el que la hizo, concluyó que iba a tener que volver a corregir. Ayer teníamos algo aquí, y dice que el PRM está por encima de un 48, un 53 acá en San Francisco. Bueno, hay que ver si fue Inapa que hicieron la encuesta que Julio trajo, que dio 48, como Julio. Julio me la trajo aquí, me trajo unos números anoche aquí. Sí, pero él te especificó dónde lo hicieron. ¿Te acuerdas si fue Inapa? En San Francisco, él dice los números que él tiene, que él maneja. Bueno, entonces es posible que ese 48 en Inapa. Y si tú me sabes que tiene un 40, de un 40 yo a un 53. A un 53. Bueno, entonces, ¿qué es lo que perdieron? Porque si ellos están en el gobierno, y sacaron la última vez como 50 y pico largos acá en San Francisco y 60, han ido deteriorando. Y eso, que nosotros no hemos ni siquiera arrancado a trabajar. Los PLDistas, ahora que estamos saliendo del medio, a la calle a trabajar, mientras ellos tienen el pueblo... ¿Cuáles son los números del PLD en San Francisco de Mancorís? ¿Ustedes están por encima de la fuerza del pueblo acá en San Francisco? Sí, sí, no, de la fuerza del pueblo, nuestros hermanos lo saben que es así. ¿Cuánto le llevan ustedes a la fuerza del pueblo, el PLD a la fuerza del pueblo acá en San Francisco? Los números que siempre nosotros hemos manejado en San Francisco de Mancorís, como partido, anda entre un 33 y 36 por ciento. Un 33, un 36 por ciento. Puede subir, variar, depende mucho de las situaciones. ¿Cuánto podría tener la fuerza del pueblo acá en San Francisco? La última vez que nosotros, que por lo menos vi los números, andaba cerca de entre un 12 y un 16. ¿La fuerza del pueblo tiene entre un 12 y un 16? Sí, la última vez que vi. No sé, sí, recuérdate que las encuestas... ¿Y el PLD de un 33 a un 36? Sí, recuérdate que las encuestas son una fotografía del momento, no sé si eso ha variado, porque yo estoy seguro que el PRM no está en las condiciones que estaba hace tres años. O sea, el PRM hace tres años, que era imbatible, no estaba en las mismas condiciones que está hoy. Lo que refleja que si ellos han perdido el número, los demás, alguien lo ha ganado. Los demás, porque los números no se quedan en el aire. Los números que ha disminuido el PRM, los hemos ganado entre la fuerza del pueblo, nosotros, el PRD, el reformista, y los demás partidos. Bueno, me textearon algo en el transcurrir de la pausa, un buen amigo tuyo y mío, Juan Comprés. Ah, el diputado, sí. Juan, una estrella, un gran trabajador. Sí, sí, Juan Comprés, don Juan. Un saludo, hermano, un placer. Y Juan te pregunta, te manda a preguntar si apuestas. Bueno, lo que pasa es que como un discípulo de don Juan. Él no cree en esos números tuyos. Ajá. Y él dice, hasta un millón a un lejano tercer lugar en la provincia y a nivel nacional. Mira. Mr. Juan. Como me extraña que... El PLD está estrellado. Termina con menos de un 10%. Bueno, pero yo siempre creo... Dice Juan. Aquí me lo escribió Juan. Sí, sí, pero le voy a responder a mi amigo, el diputado, el excompañero, que ahora de idea contraria, ¿verdad? Que duraba mucho tiempo el gobierno, pero ahora ellos son unos adversarios bastante fuertes. Lo primero es como discípulo de don Juan, yo nunca escuché que don Juan Bosch fue una gente de apostar absolutamente en nada. Un sancocho, dice, que es más fácil, para que no se vea... No, porque si es un sancocho... Para que se vea que es amigable. No, porque si es un sancocho, no es una apuesta. Lo que tenemos que hacer es hacerlo, o lo hace él y me invita, o lo hago yo y lo invito. Como tú dijiste, Maner, dice, es una apuesta. Los discípulos de don Juan Bosch no apostamos. Nosotros en el futuro lo trabajamos. El crecimiento y fortalecimiento del partido no se apuesta. Se trabaja por él. Pero tú mantienes esa posición de que la fuerza del pueblo no tiene... ¿Cuántos fue que dijiste? 12 y muchos son. ¿Un 12%? Sí, sí, aquí en el municipio. En el municipio de San Francisco de Macorís no pasa de un 12%. Dime cuáles son los regidores de la fuerza del pueblo en San Francisco. No tiene. Dime cuáles son los diputados de la fuerza del pueblo en la provincia. No tiene. Dime cuáles son los alcaldes de la fuerza del pueblo en la provincia. No tiene. Entonces, bueno, lo que es algo... Había uno que se fue del PLD para la fuerza del pueblo y después uno se conformó con ir a la fuerza del pueblo y se fue para el PRM. Entonces, no es un asunto de lo que yo quiera. Es un asunto de realidad. Si tú me dices a mí, nosotros tenemos dos diputados. Dos. Si no va mal, quedamos con dos. ¿Con cuánto quedarían ellos? Entonces, no es lo que diga mi amigo y hermano Juan Comprés. Esa es la realidad. La realidad es que el PLD es el único partido con estructura en el país completo. El único es el PLD. Ni siquiera el PRM, ni siquiera el gobierno. No hay un rincón de este país. No hay una sección, un paraje, un barrio, una calle donde usted no conozca el dirigente del PLDista. Diferente al partido de ellos. Que como le dice yo a mi amigo Joaquín Peña, dicen el viejo partido. El viejo partido son ellos. ¿Por qué? Porque la estructura... Así que me llaman a los PLDistas de que el viejo partido... El viejo partido son ellos porque no es una estructura más... Partido viejo. Una estructura más rancia en edad que la fuerza del pueblo en San Francisco de Macorre. Dime quién es el presidente municipal, quién es el presidente provincial y dime cuáles son los dirigentes. Que el más joven tiene que estar de 50 y pico, 60 años. El más joven de la fuerza del pueblo, de la dirigencia, tiene entre 50 y 60 años. Mi amigo y hermano Manuel Tiritha, ¿qué es? Presidente municipal. Mi amigo y hermano Andrés Acosta, ¿cuál es? Presidente provincial. Seguimos. La presidente de funciones es mi amiga y hermana de Altagracia Rosa. Hermana no es de Altagracia. Entonces, el diputado Juan Comprés, ¿cuántos años dicen Comprés? O sea, los viejos son ellos. Si es por fundación del partido. Oíste, Juan. Si es por la creación del partido, nosotros somos los viejos. Es un asilo, entonces, que tiene. Los dirigentes, o sea... Lo que está diciendo es que la fuerza del pueblo es un asilo. No, no, no. Lo que está diciendo, si el más joven de la dirección política tiene entre 50 y 60 años, estamos hablando de un asilo. Perdón, está Wilton Alvarado que no llega a ser. Por eso es un asilo. Wilton subió a la dirección central de ellos, me parece, y Rafael Díaz. Paciente geriátrico, ¿por qué sé esto? No, Rafael Díaz tampoco. Rafael Díaz debe tener 40 y tantos años. Ay, Dios mío. Y Wilton también. Ay, Dios mío. No, yo te digo a ti, lo digo que no son molestos, mis amigos, a manera de chanza. Ya me lo diré que lo dijiste, Enrique. No, no, dame decirte, lo que pasa es que yo creo, chiqui, yo creo que ellos deben cambiar el discurso. Primero, por algo muy elemental. Nosotros a ellos nunca les hemos maltratado. Siempre se les ha respetado. Diferente de ellos hacia nosotros. Siempre se les ha respetado. Ya hablamos en serio. Nosotros, por ejemplo, cuando ya hablan del viejo partido, si en función del tiempo de fundación de este partido, del PLD, del cual ellos fueron parte fundamental, las razones que se vayan, eso se les respeta. Cada quien debe de ir donde entienda que está mejor. si nosotros somos en función del tiempo, si ahora en función de la estructura partidaria, no somos el viejo partido. Nosotros aquí en el municipio de San Francisco de Macorís, de 89 intermedios, el 70% son nuevos presidentes de intermedios. Entonces, quiere decir que no somos una estructura vieja, somos una estructura totalmente nueva y siempre te lo he dicho a ti. En la provincia de Duarte, de siete municipios, solamente un presidente, que es Juan Victorio, es el único que repitió. Los demás somos nuevos todos. El presidente provincial nuestro, que es Luis Angüela, no llega a 60 años, tiene 50 y tanto. O sea, ¿de qué hablamos de viejo? O sea, en ese aspecto que lo digo. Los demás ya saben que son de Cherchi, de Chansa. Pero ese aspecto, yo creo que ellos deben de ir ya modificando ese discurso, ese discurso. Porque ya está un poquito rancio el discurso, tiene tres años diciendo lo mismo y no lo ha resultado. Y si no lo ha resultado, solamente aquellos que tengan algún tipo de problemas psicológicos, sigan haciendo lo mismo para esperar resultados diferentes. Bueno, un mensaje a la audiencia, ¿cuál serían los franco-macorizanos? ¿Qué tú les dirías? Que caminemos de la mano, que transformemos San Francisco, como nosotros estamos en las condiciones de los mejores hombres y mujeres, de caminar para transformar San Francisco en Macoriz. Macoriz se lo merece. San Francisco es un pueblo siempre reaccionario, combativo, trabajador y merece tener una mejor alcaldía, una mejor municipalidad y sobre todo merece un presidente que sea no el presidente del pasado que quiere volver ni del presente que tenemos que salir de él. Abel es el camino transformado y es el futuro del país. ¿No tiene viaje Abel para la provincia en estos próximos días? Mañana viene el secretario general a la provincia de Duarte, viernes, sábado y domingo. Charlie Mariotti estará el domingo acá en San Francisco de Macoriz en una asamblea de dirigentes que nosotros tendremos el domingo a las siete de la mañana y a los compañeros le haremos llegar las invitaciones correspondientes y el lugar a la mayor brevedad posible ya mañana tendrán las informaciones. Charlie viene, vamos a trabajar, estamos trabajando y el PLD siempre unido avanzaremos. Gracias Enrique, desearte éxito. Gracias a usted hermano. Desearte éxito en este tramo, en esta lucha y en ese proyecto. Agradecerte a ti. Te va a ir bien Dios mediante. Con la bendición de Dios y el apoyo del pueblo de San Francisco. Nos comeremos el sancocho con Juan. Le invito cuando Juan quiera saca a Juan que es mi amigo. Cuando está en Estados Unidos ahora, vienen en dos semanas. Él te quiere mucho, te da los seguimientos desde allá. Ya me está mirando Juan. Juan es muy buen amigo. Porque sé que es a ti que está el seguimiento, no es a mí. No, le quiero mucho y lo aprecio a Juan en los próximos días cuando esté por aquella. Y además eso va a servir para enlazar más los vínculos para la alianza. Mire, yo tengo muy buena relación con todos nuestros excompañeros porque fueron de una forma u otra mis jefes políticos, todos ellos en su momento. Aunque sea un grupo de viejos, como dijiste. Más mayores que yo, más mayores que yo. Gracias. Bye bye. Enrique Rosario, presidente del PLD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!